Miguel Escalante que se plasman en alegres melodías Bolivia y Santa Fe Records presentan al artista amigo y compositor Miguel Ángel Escalante quien con su imaginación y talento dieron vida a un centenar de canciones hoy convertidas en éxito a mí me pone loca, loquita a menos nosotras vez coméselos otra vez es un corazón subjetario el amor es necesario lloro la niña lloro la niña lloro la niña lloro la niña con paciencia pídete un odio pídete un odio brillando en el aire tu amor se perdió como un paquete amor y hoy estoy aquí rendida a tus pies cuando un amor se va cuando un amor se va gracias Miguel por ofrecernos tus inspiraciones que se plasman en alegres melodías chau